Sí, el título profesional con el que salimos de la universidad es el título de abogada y bueno, después es un largo camino en algunos casos y en otros no tanto para lograr lo que técnicamente denominamos nosotros ascripción o titularidad de un registro notarial que es lo que habilita para ejercer como escribano. O sea, el título de abogado te habilita para ascribirte con otro escribano para poder ejercer la profesión o bien presentarte a concurso para obtener un registro propio y así poder trabajar. ¿Cuánto hace que estás trabajando como escribana? En realidad estoy trabajando como escribana desde noviembre del año 2008. En ese momento, bueno, juré como escribana después de haber pasado por un procedimiento de concurso que fue la vía por la que yo accedí a la titularidad. ¿El hecho de que tu papá haya sido un reconocido escribano de nuestra ciudad tiene que ver con tu elección profesional? Sí, en realidad definitivamente, bueno, uno en algún momento cuando termina el colegio secundario a lo mejor no tiene muy claro cuál es la idea que quiere para un futuro o por ahí no tenemos la formación necesaria. Pedagógica o académica como para tener la claridad suficiente de esa edad como para elegir lo que uno quiere hacer el resto de su vida. Pero en determinado momento me cayó la ficha de prestar mucha atención en el trabajo que hacía tanto mi papá como escribano como mi mamá. Elegí la carrera de abogacía y, bueno, y prestando un poco atención en las distintas ramas del derecho. Definitivamente me gustó mucho más lo que es la rama del derecho notarial y, bueno, seguí con la parte de escribanía. ¿De alguna manera para dejar vigente el prestigio del apellido Raffo? Sí, sí, bueno, es una buena hora que lo digan. Sí, para mí es un orgullo y un honor estar trabajando como escribano, definitivamente. Bueno, y el escribano, digamos, nosotros cuando pensamos en alguien que ejerce esta profesión decimos, bueno, es palabra que no se discute, ¿no? Cuando se da fe de lo que dice un profesional. Bueno, definitivamente tiene que ver con eso, con la fe pública, y la fe pública no es de casualidad que se la denomine así. En determinados actos de la vida jurídica de las personas, tiene que estar presente el Estado. Bueno, como sabemos que el Estado en sí es una persona abstracta, pone a los de carne y hueso, a las personas humanas, ahora con la denominación del nuevo código, para que estemos presentes en esos actos de trascendencia jurídica de las personas. Entonces, justamente lo que estamos haciendo es, en virtud de la investidura que nos han dado oportunamente el Estado, estar dando fe pública a los actos. No es poca carga, porque en este momento, cuando se duda prácticamente de todo, que la palabra del escribano no se discuta, ¿es preciso que se deban cumplir mayores requisitos para poder lograr esto? Sí, la realidad es que el acceso a la función también tiene que ver con eso, con que más allá de que estemos presentes nosotros en el acto, el que está definitivamente dando la fe pública es el Estado mismo, por eso trabajamos con material que nosotros llamamos protocolo, que definitivamente es propiedad del Estado. Está totalmente reglamentada la función del escribano, y todo esto tiene que ver justamente con que, en virtud de que es el Estado mismo el que está presente, la responsabilidad que pone sobre nuestras espaldas y la investidura que nos ha dado para que actuemos como funcionarios públicos, ejerciendo una función privada, porque estamos presentes en determinados actos de la vida privada de las personas, pero la función es una función definitivamente pública.